Una historia al revés de la que venimos escuchando habitualmente, en este caso están ahí los trabajadores de este hogar donde hay muchos ancianos que a diferencia de lo que vimos en otros casos están, y le pedimos a Roxana si nos puede contar, haciendo la cuarentena acá Roxana. Sí, empezamos hace más de un mes y bueno, nada, se nos ocurrió porque la verdad que el riesgo era tremendo, así que hablé con mi hermana, hablé con mis chicas y les dije si nos animábamos y bueno, y nos pareció la mejor forma para, estamos hace mucho y nos dedicamos a esto y entonces, y bueno, y nos encerramos acá, o sea, están los abuelos, tengo nueve chicas, mi hermana y yo, y estamos con ellos, hacemos todo, todo el tiempo. ¿Ustedes tienen familia, dejaron sus casas, todo? Sí, dejaron todo, pero bueno, esto la verdad es que lo conté, pero es re familiar, o sea, esto lo fundó mis padres, hace mucho, las chicas hace mucho trabajan acá, no sé, yo creo que las familias nos están llamando y nos dicen, la verdad que siempre fue así, es muy familiar, es, no sé, ellas lo viven a los abuelos, es, la verdad que creo que es una vocación también la de ellas. Y bueno, nada, el grupo de médicos que está atrás nuestro, cómo nos apoya, las chicas, los familiares también, y que aparte les mandamos un saludo, les decimos que estamos recontra bien, ayer tuvimos una inspección de paso, porque como estamos en la mira de todo, vino la municipalidad de Tigre, vino un médico, eso todavía no lo habíamos dicho, y bueno, y nada, y se fueron encantados, vino un personal médico, nos hicieron el acta, y nada, y me dicen, no lo podemos creer, o sea, si bien sabemos, porque en Tigre somos, gracias a Dios, conocidos, pero de boca en boca, de toda la vida, porque son muchos años, pero bueno, nos hicieron todo un acta re linda, donde encontraron todo perfecto, los fumigamos de entrada, sacaron fotos del termómetro, los dispensers, y nosotros estamos acostumbrados, porque esto no es de ahora, por la cuarentena, o sea, no se puede improvisar, digamos, todo eso. Y bueno, y se fueron recontentos, y la verdad que, nada, es una tranquilidad, y es, gracias a Dios, estábamos bien. Las personas que están acá, ¿qué dicen de todo esto? Porque es un gesto muy lindo que ustedes tienen con ellos, y digamos, a diferencia de lo que pasa en otros lugares, acá, ustedes se pusieron al hombro esta situación. Las abuelas están felices, y aparte quieren salir en la tele, ellas están recontentas, porque nosotros siempre, la verdad, que hacemos cosas con ellos, nosotros hacemos muchos juegos, hacemos baile, no sé, visitamos granjas, y bueno, y esta etapa lo hicimos de la misma forma, pero adentro, en vez de ir a una parrilla, como hacemos normalmente, hicimos un asado, hicimos bailes, ven cine, juegan a... Las psicomotricistas que tenemos nos mandan online, entonces nos mandan las sopas de letras, nos mandan para pintar, nos mandan telas para bordar, y nada, y seguimos jugando como siempre. Y la verdad que están bien, rehabilitación, van todos los días, van al gimnasio, entre nosotras nos ayudamos para que ellos, digamos, ya que tienen que lidiar con el tema de no ver a sus familias, bueno, por lo menos que pasemos un momento lindo y que disfrutemos, hacemos videollamadas. ¿Qué? Hay un grupito, hay un grupito muy lindo de abuelos que por iniciativa propia se empezó a juntar, son unos ocho, y empezaron a hacer un grupo de oración todos los días. Cuando empezamos con todo esto, ellos dijeron, nosotros los vamos a apoyar. Algunas empezaron que vieron que nosotras, mi hermana, yo, hacíamos un montón de cosas, como, no sé, limpiar el piso, bueno, y entonces ellas empezaron a levantar la mesa, empezaron a juntar las tazas, empezaron a barrer, y otros empezaron a hacer un grupo de oración. Y es re lindo porque ellos rezan por las familias, rezan por nosotros, rezan por las chicas, rezan por sus familias que quedaron en casa, rezan para que nosotros tengamos fuerza. Y la verdad, o sea, a mí todo esto me llama la atención porque no estamos como acostumbrados, pero es una emoción saber que somos un ejemplo de algo bueno, porque lejos de haber llamado nosotros a la tele o hacer tipo como una propaganda o un oportunismo, saber que nada, que una obra tan linda que hicieron mis padres, estamos ahora siendo un ejemplo que Dios quiera que salga todo bien, porque la verdad que hacemos lo posible, pero sabemos el riesgo que esto tiene, sabemos que entra por todos lados, no sé, entra el pan y nosotros lo refumigamos, pero yo tengo miedo. Pero es una satisfacción saber que estamos haciendo con todo lo que lloramos y con todo lo que sufrimos cuando tuvimos que tomar esta decisión, hoy es como un mimo lo que están haciendo. Y bueno, y nada, estamos contentísimos. Ella es mi hermana, que trabaja de otra forma, digamos, desde afuera, y ahora se puso todo al hombro, dejó a su nena de 5 años y está acá conmigo, y bueno, y nada. ¿Cuál es el más al lado de los trabajadores y con los presidentes? Escuchamos a Rosana en la hora de la tele. Bueno, dije todo otra vez, estamos acá con nuestros empleados y con nuestros abuelos contentos y felices porque nos costó mucho la decisión, pero la verdad es que es una alegría hoy ser como un ejemplo de esto. Lo estamos haciendo con todo el amor del mundo y yo pienso que una obra tan linda como la de mis padres, que ahora después del miedo que nos agarró y de la duda de tomar esta decisión, la hayamos podido tomar, es nada, es una satisfacción. Las abuelas están bien, los abuelos, lo que pasa es que son más mujeres y no están acostumbradas a decir las abuelas. Hacemos juegos, bailes, hacemos un asado entre nosotras, hacemos videollamadas todo el tiempo. ¿Cuál es el tema de esta decisión de venirse todos a hacer el aislamiento aquí y no ir y volver de sus casas? Cuando empezó todo, empezamos haciéndolo en febrero, fines, principio de marzo, pero después el miedo, la responsabilidad, es mi vida esto y es la vida de mi familia desde hace mucho tiempo y no es que tenemos cadenas de geriátricos y nos dedicamos, es una vida, es un ideal. Yo sentía que se nos iba nuestra identidad que dejamos a nuestros abuelos, o sea, si bien yo ahora estoy viviendo acá, yo vengo a trabajar todos los días acá y estoy presente y tengo un vínculo con los familiares tremendo y saber que yo respondo frente a eso y llegaba a pasar algo, me asusté mucho y dije que esto había que encararlo con responsabilidad porque vimos lo que estaba pasando y nada, creo que la responsabilidad más grande era decir, bueno, es el grupo más vulnerable, no debe ser broma lo que pasa, hagamos algo de verdad y nada, hicimos esto. Y las chicas, que es un fuerte enorme el que tenemos con el personal que tengo porque es hace muchos años y es realmente de vocación, enseguida me dijeron, sí, los abuelos están en peligro, lo vamos a hacer, pero ellas están acostumbradas, ellas les mandan siempre videos a los familiares, mirá cómo sonríe hoy tu mami, mirá qué linda que está, o sea, es lo que hacen, lo hacen desde toda la vida. ¿Qué desfumigados llevan adentro del geriátrico? Cada vez que viene algo, porque sí o sí tiene que venir el pan, tienen que venir los pañales, tienen que venir los medicamentos, entonces ya adelante en las dos puertas hay dos rociadores que son tipo fumigador que compramos, que son mangueras con las que rociamos todo lo que entra y tratamos que, digamos, sean solamente esas cosas. Cuando por algún motivo tiene que entrar alguien, porque, bueno, hay algún servicio o, digamos, un laboratorio o algunas cosas que tienen que entrar, bueno, le ponemos todo nuestro equipo, yo de entrada, digamos, los barbijos, las máscaras y todo, los compré y para las chicas y para la gente que tiene que entrar por algún motivo. Después una vez por hora suena una campana que nosotros ponemos como alarma, nos vamos a lavar las manos y todas, estemos donde estemos, y le pasamos enseguida alcohol en gel a cada uno de los abuelos, ellos muchos entienden, pero muchos no, entonces los tenemos que pasar y ellos ya están acostumbrados y te ponen las manos así, una vez por hora ya saben, y después la de la cocinera y la de limpieza, en el mismo instante pasan un trapo con lavandina por todos lados, o sea, las mesas, las sillas, las barandas, los picaportes del ascensor, los picaportes de las puertas del baño, el inalámbrico del teléfono que suena cada rato, y bueno, y una vez por hora hacemos eso y cada uno sabe dónde tiene que ir. Y estamos todos manchados con lavandina y estamos, digamos, esas cosas y ya lo toman como hábito, como normal. ¿Quiénes son esos trabajadores que están adentro del lugar que hoy podríamos decir? Son héroes para estos abuelos que se están cuidando, tratando de no exponerlos al quedarse dentro. ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes son? Queremos ver a nuestra familia, bueno, le mandamos saludos. Le mandan saludos a sus familias, ellos saben que están haciendo su esfuerzo también. Y el apoyo de ellos es incondicional, porque el apoyo de nuestra familia es increíble, la verdad que sí, porque sin ellos tampoco podíamos estar acá, porque tenemos una familia que dejamos, pero también esta es otra familia que tenemos. Así que es algo increíble, ella decidió hacer eso y nosotras las acompañamos. A pesar de todo, es increíble lo que estamos pasando acá adentro. Así que, gracias. ¿Cuántas son? Se pasa rápido también el tiempo. Se pasa el día rápido. Se pasa el día rápido. Acercate. Déjenla, Lili. A la ventana. Nosotros queremos dar gracias a Dios, porque todos los días la fuerza y la fortaleza, Él nos las da. Y todas nos reunimos para orar. A veces una le toca a uno, a otro momento le toca a otro, pero siempre oramos por todos. Y por los de afuera también, por nuestra familia, porque les damos gracias, que siempre nos apoyan. Y bueno, yo te lo conozco hace de 20 años que estoy trabajando con ellos. Y bueno, fui una de las primeras que aceptamos de su decisión de quedarnos. Y bueno, yo me quedo contigo. Y bueno, de principio pensamos que íbamos a hacer 4 o 5 y de golpe fuimos 10. ¿Cuántas? 10. 10. Con ellas dos somos 10. Rosana, ¿quiénes son? ¿Qué hay? ¿Enfermeras? ¿Qué más? Hay enfermeras, asistentes geriátricos. Después hay personal que estaba en el lavadero y hoy cocina, y cocina como los dioses. Y es una revelación. Antonia, Antonia. 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 Le damos a Antonia. ¿Hay kinesiólogos, también traumatólogos? ¿Y ellos son los que entran? Y no, ellos son los que vienen y una vez cada tanto, porque no... Por ejemplo, los médicos si es necesario, para ver a alguien, traemos al paciente adelante. O sea, eso lo estamos manejando con toda la responsabilidad y la delicadeza que podemos. O sea, en la medida que se puede, ellos por supuesto están conectados con nosotros todos los días, y las veces que vienen están adelante con las historias clínicas y demás, y yo transmito todo. Y los abuelos también están haciendo un esfuerzo enorme, están viendo a sus familias por videollamada. ¿Cómo es esa experiencia de enseñarles la videollamada a los abuelos? Esa sensación de ver atrás de una pantalla a sus familias. Sí, ellos dicen, a ver. Tuvimos que ayudarlos a bajar el Skype o algún programa de estos, porque no... Claro, lógico, más que llamadas, sí. Algunos ni sabían usar el WhatsApp ni nada. Entonces, bueno, cuando tienen ganas, nos acercamos y hacemos una videollamada y nada. Lo re-disfrutan. Y los ven adentro de la pantalla. Claro. Pesan la pantalla. Que no entienden, pesan a la pantalla o la miran, así como dicen. Lo que hacen ahí, sí. Sí. Andreita, ¿qué haces ahí? Rosana, ¿a vos la sensación te da cuando ves las noticias de lo que sucede? ¿Pasó? ¿Qué? 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 No puedo decir nada, yo no sé cómo están trabajando, no sé, es triste, no puedo juzgar, no puedo decir nada, solamente sé la conciencia que tenemos nosotros y sé lo que estamos haciendo de corazón y sé la responsabilidad que tomamos. Estoy convencida que estoy haciendo y que estamos dando la vida y estoy convencida de eso. No sé cómo trabajaron los demás. No sé. ¿Tiene un asesoramiento médico también de su parte para saber si a los que les ponían menos y se quedaban todos juntos acá y no entraban a la vida? No, no. No, es el corazón de ellas. No, es el corazón de ellas. Sí, ellos nos apoyaron tremendamente. Al principio, como fue hace mucho que empezamos con esto, a veces me decían, me parece que estás re loca, me dicen, pero ellos, el grupo de médicos, el director médico que tenemos, el psiquiatra, el traumatólogo, a mí me sostienen un montón porque cada tanto obviamente caigo y cada tanto me cuesta y ellos están atrás y me están siempre diciendo está re bien lo que estás haciendo, es fuerte, lo haces de todo corazón, nosotros que te conocemos hace un montón, te mereces que seas un ejemplo y nada, y nos sostienen. ¿Cuál es la respuesta de las familias de los residentes? Es hermosa. Nosotros, ayer que empezamos con esto o el otro día con los medios, las familias nos llaman y nos dicen, se lo merecen. Hay gente que tuvo internada a sus mamás hace muchos años y nos llaman, nos llamaban por teléfono y dicen, se merecen esto, me dicen, se merecen esto, ustedes son una familia, saludos a tu mamá, saludos a tu papá. Y los que están ahora internados y por eso las abuelas la verdad que quieren salir. Y nos dicen, la verdad que los felicito, Rol, es mucho lo que hacen por mamá, gracias por cuidar a papá. Y están tranquilos porque la verdad es que estamos haciendo todo lo mejor. Yo espero que no pase nada porque ya te digo, uno tiene siempre miedo. Yo no puedo juzgar a la gente que se infectó porque se infectó, porque, qué sé yo, quizás una caja de un remedio o algo y nosotros tratamos de desinfectar todo pero no se ve. Pero bueno, Dios quiera que no pase nada porque realmente estamos dando la vida y estamos con una conciencia de trabajo y sobre todo una vocación de amor enorme. ¿Y esto desde 1972 lo fundaron tus padres? Lo fundaron mis padres, mi papá fue el director médico, él es médico gerontólogo y nada, y él ahora tiene 81 años, ya no está acá, mi mamá estará mirando por la tele porque ella tampoco puede creer todo esto y están orgullosos y lloran porque ven a sus hijas que están, mi hermano no está acá con nosotros pero nos hace todo del otro lado, él nos ayuda, nos apoya, nos dice que necesita, nos trae cosas, nos hace compras. Y bueno, como yo te decía antes, saber que estamos saliendo en la tele por un acto así tan lindo es una satisfacción enorme, enorme porque de verdad que yo no puedo creer, a mí siempre la gente me dice, ay vos da la vida, es tu vida, la clínica es tu vida, y nada, y esto es una satisfacción porque no es un tema de querer salir en la tele, es un tema de que estamos haciendo las cosas re bien. ¿A quién? A tu gente, a los que se quedaron con vos sin ser los dueños del lugar. Yo se los digo siempre, yo sin ellas no puedo y no podría, y son valen oro, lo digo siempre. Y ahora en este tiempo hicimos un vínculo, la verdad, tremendo porque hemos llorado juntas, hemos reído juntas, nos reímos un montón, ayer vino alguien vestido de negro y las chicas se confundieron del rociador, el lugar del alcohol, le pasaron el que tiene lavandina y lo dejaron todo en dálmata y después nos llamaron del lugar diciendo, mirá, la verdad que la ropa quedó un desastre y nos reímos a la noche, una barbaridad. Y bueno, yo las quiero de todo corazón, sé lo que valen, sé lo que son, sé lo que dan por mis abuelos, por sus abuelos, se ponen celosas si alguien los toca, les dice algo, los defienden a muerte, es tremendo. Ojalá que en general la gente sepa lo que vale porque todos estos que cuentan que tienen que trabajar en otro lado, que vienen de otro lado, yo cuido a mi gente, la cuido como puedo, como quiero, como la amo y también las gratifico económicamente porque las quiero. Pero ellos hacen un trabajo que me parece que no es recontravalorado y es muy fuerte lo que hacen, o sea, si de verdad supieran lo que es trabajar con la dedicación que ellas trabajan para los abuelos, yo creo que no las dejarían salir por ninguna plata del mundo, o sea, vale oro, oro. Y eso creo que habría que valorarlo muchísimo más.